de comida saludable. Si le sumamos esto, luego nos preguntamos, ¿qué subimos de peso tan desmedidamente? Es que es por falta de información. Tenemos... Si nosotros desayunamos, por ejemplo, nos comemos una de estas, ya estamos... Todo el día. Todo lo del día. Todo lo del día. Ya no puedes comer nada más. Ya no puedes comer nada más. Ahora, tenemos una sopanita que es clásico, sobre todo en los estudiantes. O a veces también, ¿por qué no? En las mamás que les va a coger cocinar y les es más fácil utilizar una sopanita. Y trae 13 gramos de grasa. Y lo que son unas fabricremas, trae 12.75 gramos de grasa. Es muchísima grasa. Por eso mucha gente... Ahora, esta grasa que ustedes ven aquí es mala, obviamente. Las grasas que yo siempre recomiendo son en forma natural. Las que vienen en las semillas, por ejemplo, en la nuez, en las almendras, en el ajón colí. También trae un poquito de grasa lo que son las habas, las lentejas. Pero es grasa de la buena, omega 3, omega 6. Les recomiendo también el pescado, pero todo en su forma natural. Ya les he platicado anteriormente que a la hora de extraer la grasa, por lo regular, es en caliente. Gracias, David.